Ejercicio número 33 Música Música Fíjense bien en las barras de repetición Al principio Tenemos los compases 2 y 3 Eso se repite idéntico Luego tenemos 4 y 5 Se repite también idéntico Es cuando hacemos esto Música 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 Repito Música Música Luego viene el compás 4 y 5 Repite Música Música Luego al final Los compases 16 y 17 También se repiten Que cuando hace esto Música 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 Ahí estamos en el 17 Vuelvo al 16 Otra vez Música 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 es un acorde pero se da en forma de arpegio porque lo que le explicaba en el ejercicio anterior que es un acorde que se da toda la nota junta pero hay que darle como en forma de arpegio así seguido porque si se fijan la quinta cuerda y la cuarta cuerda la quinta y la cuarta van pulsada con el dedo pulgar por tanto hay que hacerlo así de un solo